buenas gente estamos en dvd y vamos a echarnos una partidilla con el invisible me la voy a jugar en Gideon ahora os diré por qué fijaos la build la build es resistente furia espiritual y fuerza brutal esta es una build que yo recomiendo mucho para gente que bueno que está empezando a jugar no porque cuando tú empiezas a jugar vas full w pegar hostias colgar no haces pues no sabes hacer amagos no haces min games no haces nada realmente simplemente persigues pegas y cuelgas y yo creo que para es para la gente que hace eso que suelto que es la gente que está empezando le va muy bien esta build porque te ayuda muchísimo en las persecuciones también os digo que tienes que tener cierto control en el tema de las persecuciones no puedes tardar mucho no puedes tardar mucho porque no tienes nada para motores estás descuidando es decir no tenemos nada no tenemos pim pam pum no tenemos intervención no tenemos discordancia no tenemos nada es decir tenemos lo que controlemos nosotros de motores va bien para persecuciones pero descuida la parte de motores bueno me lleva a devorador también porque he tirado jideon bueno voy a tirar jideon y creo que puede ser un buen mapa para usar el devorador vale addons llevamos aumentamos tremendamente la velocidad cuando estamos oculto y reducimos el tiempo que tratamos en reaparecer para mí este adon es el mejor yo siempre lo uso con el espectro es mi favorito para vamos a ir dándole a listo tenemos misión de colgar a la obsesión el truco con esto es obviamente no respetar palés si tenéis que comer los dos palés os los coméis no pasa nada nos recuperamos rápidamente del aturdimiento rompemos palé con fuerza brutal rápidamente seguimos la persecución que nos tiran otro palé tenemos furia espiritual cargado cuando nos comamos el otro se parte directamente y ahora a seguir pegando hostias es para ir es un poco una bulla para ir a saco he tirado jideon por el tema de que es el mapa con más palés no y es donde más voy a poder usar furia espiritual bueno yo creo que es el mapa que tiene más palés a lo mejor hawkins también tiene bastantes y si el devorador sale pues bien cuál es el problema del invisible que es muy sensible a las linternas o sea alguien con linterna que te controle bien te puede dar mucho por culo pero ya os digo con esta build no no creo que tenga problemas eso sí ya os digo hay que tener cierto control a la hora de hacer las persecuciones porque es que si no puede ser un problema que tardes mucho en pillar a uno y no tenemos nada para motores a ver la cuarta en vez de devorador te puedes llevar pin pam pum te puedes llevar discordancia cualquier otra o sea la como sería estas tres o sobre todo furia espiritual y resistente es la combo aunque yo la combino con fuerza brutal porque también ayuda mucho para mí es una per muy buena fuerza brutal mira también otra combo podría ser lo mejor para el final por devorador eso sí ignoramos tendríamos que ignorar totalmente la obsesión y no tenemos tiempo de recarga cada vez que peguemos puede ser una combo bastante buena lo que pasa que no me la llevo porque tengo la misión de la obsesión y me interesa colgarla no dejarla para el final pero otra combo muy buena a lo mejor jugar con la comida y lo mejor para el final ignoramos a la posesión la perseguimos un poquillo ganamos toque en conjugar con la comida tal tal y vamos dando hostias a los demás lo que pasa que el espectro de por sí ya es bastante rápido y jugar con la comida realmente se aprovecharía más con otro killer no pero ya os digo si nos llevamos jugar con la comida con el espectro iríamos a toda hostia bueno a ver si no tarda esto un año en buscar partida no a ver manitas no porque manitas con un espectro tú vas invisible y ya está sabes eres indetectable es tontería monitorización igual sería una tontería pues vamos a ver si no me tiran el mapa ellos a ver qué skins tenemos por aquí con el espectro para hacer tiempo tengo está por aquí el ángel de la música me gusta bastante el tema de la capa y tal no es como rollito vampiro parece silbador nocturno que está me la dieron en una grieta realmente no me llama la atención pero el arma es el arma así porque el arma es como muy vasta no está esta chula el arma es muy vasta esta es muy me no tiene no tiene gran cosa lo bueno de esta que me gusta es el arma si os fijáis hay como un corazón aquí en el arma latiendo pum 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 y va goteando sangre y luego tengo esta que también me la dieron en otra grieta estas dos supongo que me la dieron en una grieta y bueno luego tengo la de legado y tal no a ver vamos con el fantasma de la venganza una linterna imagino que son premade vamos a mirar siempre gente mirar perfiles así sabéis a lo que os exponéis ves este por ejemplo veo yo que tiene poquitas horas que es malo cobi este es español e mister de aquí estos dos son premade y el otro se llamaba kowalski a ver este la clodet este ruso vale pues creo que son no sé si son premade estos tres pero esta juega sola en la rusa qué significa que sean premade que seguramente alguno hay de mi rango pero no todos van a ser de mi rango es raro o sea es raro que sean todos de mi rango bueno hay una con linterna eso nos puede complicar pero me la suda no han tirado mapa perfecto jirion es un mapa grande pero lo necesitamos por el tema de que hay muchos palés porque vamos a poder usar furia espiritual más veces y como el invisible es un killer que tiene ese killer con mayor velocidad de movimiento no pasa nada si es un mapa grande llegamos fácilmente a todos los puntos pues vamos a ver esto qué tal sale tenemos devorador a ver si podemos usarlo o algo devorador es un mapa que es muy buena ya lo sabéis pero claro es que depende muchísimo del mapa devorador y no sólo del mapa depende de que te toque en un buen sitio a ver el nuestro dónde está está en una puerta si no me equivoco no es el mejor respawn estamos controlando motores veis que llegamos a todos rápidamente no parecía tocar pero no coño se me ha ido el ratón un huevo vale se va lo que me interesa ahora que es esto partimos palés rápido y seguimos la persecución se me ha ido el ratón se me ha ido el ratón ahí un huevo he ido a girar y no sé por dónde coño ha girado vale se ha ido andando pero tenemos gente aquí arriba vale uno lleva demuestra lo que vales vamos a por esta con un poco de suerte me tira otro palé pero no mira esta es la obsesión esta es la que hay que colgar como imagino que irán full rush vamos a tener suerte porque el devorador no creo que lo vayan a buscar pegamos y vamos a por lori ahora tenemos dos heridas la otra se tiene que curar no nos ocultamos que sepa que vamos full w doble a ver si nos tira un palé mira aquí tienes uno lagazo que me ha dado ahí le ha tirado la compañera el palé en la cara vale a ver si rescatan a la otra voy a alejarme si me va a cegar mañana voy a alejarme del gancho que me cuente el token a ver si sacan a la otra porque esta obsesión tengo que colgarla tres veces y creo que va a entrar en segunda vale la han sacado primer token y ahora nos alejamos de aquí y nos saque farming vemos aquí marcas veis partimos palé al momento y seguimos la persecución como si nada no respetamos si nos lo comemos no lo comemos no pasa nada veis me guío por el sonido segundo token me guío por el sonido y me la suda si me ciega realmente tenemos dos token nos alejamos siempre que colgamos creo que hay gente aquí abajo vale a ver si me sacan a la otra es que no quiero acercarme mucho al gancho y ya tendríamos tres tokens ya tiramos de una venga coño sacádmela es que no me quiero acercar tanto tenemos tres tokens todos a buscar token ahora esta es la obsesión no sé si había entrado en segunda la putada es que con esta no voy a ganar token si muere perfecto vámonos lejos estaría bien romper otro palé para volver a cargar furia espiritual a ver esta gente ahora si es lista no se va a acercar a motores irá a buscar el token a ver si me la sacan coño que no me quiero acercar para allá porque si me acerco lo mismo en lo que me acerco me la rescatan y pierdo token pero les estoy dando tiempo para que busquen el totem coño voy a meterme por aquí que no hay nada que es por donde he venido aquí hay una la acabo de ver a ver si la sacan ahí está cuarto token tendría que haber dejado que me tire el palé yo creo vale pues con esta cuando la saquen podemos empezar a hacer moris ¿quién tenemos aquí? bueno esta creo que la voy a eslugear tú aguanta ahí porque tú ya mueres y me alejo se ha metido en taquilla creo se ha metido en taquilla porque la tiro de una y le da lo mismo vale uno ha muerto a ver si podemos hacer algún moris no hemos aprovechado mucho lo del tema de furia espiritual y eso a ver la otra está ninjando no se atreve ni a rescatar tenemos ah que hay una en el suelo es verdad vamos a esperar a ver si rescatan ahí está quinto token podemos mementear esa muere bueno la puedo matar directamente que cojones es su tercer huevo vale que me interesa ahora me interesa que me hagan un motor ¿para qué? para que salga la trampilla lo que pasa es que si dejo que me hagan un motor lo mismo lo que hacen es romperme el totem pero bueno ah no pensé que estaba en una puerta el devorador he oído quejarse a alguien pues es un respawn muy típico o sea no es el mejor que me podría haber tocado hay gente en el baño creo a ver si me reparan he oído pasos aquí abajo te puedo matar pero te voy a dejar ahí bueno que cojones te voy a matar si la otra se pida que se pide la trampilla siempre abajo en este mapa nos movemos mucho más rápido que ella no la escucho que raro no haberla visto está aquí la otra ah que tiene llave encima la dejaría escapar pero es que no ha ayudado una mierda a sus compañeros pues nada gente partida de devorador en un mapa bueno como Gideon para totens y tal va muy bien hostia tendría que haber colgado la obsesión no hacerle al mori que dice este check yo lo que le digo a todos los rusos el inglés es el lenguaje universal a ver rango pochos tendría que haber colgado porque le ha hecho el mori a la tía esta la cobi que era que era la obsesión la clodet y bueno pues hemos perdido un huelgue pero bueno ya os digo partida a rango pochos bueno de mi rango exactamente ¿cuál es el error que han cometido? básicamente no buscarlo o si lo han buscado lo han buscado mal porque ya os digo yo habría sido uno de los primeros sitios donde habría mirado o sea me voy a las puertas o me voy a esa esquinita de ahí arriba o tal pero son los respawns más habituales es decir es un mapa bueno para tótems pero dentro de lo que cabe el respawn es un respawn común en ese mapa habría sido más complicado si hubiera salido abajo en alguna esquinilla detrás de una estructura o cosas así pero bueno partida de devorador hacía tiempo que no lo usaba no hemos podido aprovechar mucho el combo de resistente con furia espiritual pero bueno lo hemos usado una vez y ya habéis visto la sorpresa que se ha llevado la clodet ha dicho hostia se estaba esperando ahí para cegarme y tal en lo que me ha aturdido y luego cuando se me activó la furia espiritual ha dicho hostia que no se le puede cegar que ya está activo otra vez y es lo bueno a ver es una build que va muy bien contra rangos bajos no sé yo es que contra rangos bajos realmente va bien cualquier cosa como si va sin pers pero contra rangos altos que te rusean y tal si te puede venir bien pero claro es que contra rangos altos yo pondría algo más de control de motores pero en fin gente partida con el espectro partida de devorador y poco más nos vemos en el próximo vamos a ver